Jovencita del Liceo Monchito Monchito ¿Qué? Estoy hablando contigo, vale ¿Qué estás haciendo? Leyendo un cuento, ¿tú no ves que estoy estudiando? A mí no me contestas así ¿Y tu hermana, dónde está? Salió para una fiesta con mi mamá ¿Y nosotros, por qué estamos aquí encerrados? Porque tú tienes un embarazo de alto riesgo Y necesitas reposo absoluto ¿Eso te lo dijo el médico o es que tú eres sorda? Sordo serás tú, ridículo Qué fastidio Mi mamá tampoco ha venido Y esta barriga que sí pesa Porque tuve que salir embarazada Te la hace novia lo más lindo divirtiéndose Y yo aquí Monchito ¡Ay ya! Estoy hablando contigo Y tú no ves que estoy estudiando Que el lunes tengo examen tempranito Y con el trabajo no me da tiempo a nada Tú si eres egoísta, vale Hombre tenías que ser Pero... Pero nada Si tú no me hubieras insistido tanto Nada de esto estuviera pasando Estuviera yo en mi casa tranquila O en la fiesta de lo más chévere Ahora resulta que yo soy el único culpable, ¿no? Yo no te olvidé de nada Claro, como tú no pasaste de la mala ni nada Tú no tienes que calártela Con este muchisito en la barriga ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Si supieras cómo te odio! Un embarazo a temprana edad lo cambia todo No desvíes tu vida adelantando las cosas Toda trasnochada y nunca estudiaba ¡Oh! Jovesita del liceo a saleparto fue a parar Del liceo a saleparto fue a parar Fue a parar Fue a parar Fue a parar David Reddy, ya tú sabes, ¿ok? Reflexiona ¡Joy! Nunca con que la vida fácil Ni una más, ni una más Del liceo a saleparto Ni una más, ni una más